MZ-KT-500-200 MZ-KT-500-200 Es un camión táctico todoterreno que comenzó a fabricarse en Bielorrusia en 2014. Está diseñado para el transporte de personal o de material militar y tiene espacio para un total de 23 ocupantes. Mide 6 metros de longitud, pesa 5,8 toneladas y puede cargar con un peso de 3 toneladas. Tiene un motor diésel con 215 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 95 kilómetros por hora. En la actualidad se encuentra en servicio en el servicio fronterizo de Bielorrusia. 7.000 MV-DXM Es un camión de tamaño medio diseñado para el transporte de cargas que ha sido fabricado en Estados Unidos. También puede utilizarse para el transporte de agua o combustible. Mide 9,4 metros y pesa 13 toneladas. Tiene un motor diésel con 330 caballos de potencia y puede llevar una carga de 11 toneladas. Tiene una autonomía de hasta 800 kilómetros y se encuentra en servicio en los ejércitos de países como Colombia o Canadá. MZK-T600-203 Es un camión bielorruso que ha sido diseñado para el transporte de cargas pesadas. Mide 9,4 metros de longitud, pesa 18 toneladas y puede cargar con un peso de 15 toneladas. Tiene un motor con 540 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 830 kilómetros y puede superar diferentes tipos de obstáculos fácilmente. SuperStallion 8x8 Es un camión logístico fabricado en la India que ha sido diseñado para entornos desérticos. Mide 7,7 metros y pesa 14 toneladas. Tiene un motor con 360 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 90 kilómetros por hora. Puede equiparse con grúa y cabestrante de recuperación y tiene una capacidad de carga de 12 toneladas. Este camión es utilizado por las Fuerzas Armadas de India para el transporte de cargas militares. Tatrapan 8x8 Es un camión todoterreno blindado de 8 ruedas que ha sido fabricado en Eslovaquia. Está diseñado para transportar contenedores por terrenos difíciles con arena, agua o nieve. Mide 9 metros y pesa 36 toneladas. Puede cargar con un peso de 17 toneladas y tiene una autonomía de 800 kilómetros. Cuenta con un motor diésel con 400 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 113 kilómetros por hora. Su cabina tiene espacio para 3 personas y está equipado con un blindaje de nivel Stannach 1. Man HX-77 Es un camión todoterreno fabricado en Alemania que se utiliza para misiones de mantenimiento de la paz, entre otras cosas. Puede transportar contenedores y descargarlos utilizando un sistema hidráulico. Mide 10,3 metros de longitud y pesa 13 toneladas. Cuenta con un motor diésel con 440 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Puede cargar con un peso de 15 toneladas y tiene una autonomía de 500 kilómetros. AM-70EX Es un camión puente fabricado en la República Checa que está diseñado para desplegarse rápidamente en cualquier tipo de zona. Mide 12,4 metros y pesa 33 toneladas. Tiene un motor diésel con 400 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 90 kilómetros por hora. El puente puede desplegarse por control remoto y utiliza un sistema hidráulico con apoyos extensibles. En total, el puente puede cubrir una distancia superior a 100 metros añadiendo secciones de 13,5 metros. T-815-7 T-815-7 Es un camión de recuperación de vehículos fabricado en Polonia que funciona con una grúa hidráulica articulada. Mide 11,2 metros y pesa 35 toneladas. Tiene un motor con 585 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 90 kilómetros por hora. Se utiliza para recuperar vehículos o para ayudarlos a llegar a lugares de difícil acceso. Puede levantar un peso de 12 toneladas y remolcar vehículos con ruedas de hasta 44 toneladas. MZKT-7930 Es un camión bielorruso que fue especialmente diseñado para el mercado ruso. Mide 12,7 metros y pesa 20 toneladas. Tiene espacio para 3 ocupantes y puede cargar con un peso de 24 toneladas. Puede atravesar terrenos difíciles con agua o barro. Tiene un motor diésel con 500 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. En total se han fabricado más de 1.000 unidades y se encuentra en servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia desde el año 2000. XH81 Es un camión alemán que ha sido diseñado por las compañías MAN y Rheinmetall. Se utiliza para remolcar tanques o cargas militares pesadas a grandes distancias. Mide 9 metros y pesa 27 toneladas. Tiene un motor con 680 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 88 kilómetros por hora. Este camión es utilizado por el ejército.